Damos paso a la quinta actuación No puede faltar una icónica y enigmática Maciel Digo Maciel, vete mi ciego Con tu canción Me acerqué y pude contemplar A los niños que cantaban Uno fue y me dijo No quieres incluir tu voz cansada Ya verás que fácil es cantar Si quieres llenar el corazón Si todo el mundo quisiera una canción Que hable de paz, que hable de amor Sería sencillo poderlas reunir Para vivir con ilusión Quiero que sientas conmigo esta canción Que deje atrás su mal humor Para que salga en la vida sonreír Y ya disfrutar de su convicción Y ya disfrutar de su convicción Que me enseñó a vivir en la vida sonreír Y ya disfrutar de su convicción La 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 ¡Gracias por ver el video!